Es que tú me dijiste que era pavo real, ¿no? Es que hay macho y hembra. Es un pavo real mexicano. Pero no se cuesta mi lleno. ¿Eh? Pero le falta la cola de atrás, a ver, no se paga la cola. Sí, mira, mira, le tienen una... Ellos paga la cola, solamente cuando ven la paga nomás. Es una patita, mira. Le tienen una cintija en la patita. Papá, por el montrán en el metro.